Mirá que pilota le metieron a Villar, está solo, va por izquierda, tocó el cucharita, gol, golazo, gol de Cerro Largo y si es de Cerro Largo es de la tanqueta Villar, tremenda, tremenda corrida en el sector izquierdo la llevó con la derecha que su pierna hábil, de repente pudo arriesgar en el mano a mano con cabrera de que este le pellizcara al varón cuando entró al área, enfiló en diagonal y le pegó la cachetada, la clavó en el segundo palo un gol de otro partido, de otro campeonato, de este número 9, Emiliano Villar una verdadera topadora, los 25 minutos y cuando Nelson reclamaba alguna jugada de riesgo que se acercaran a los arcos hay un pase cruzado, del número 10 Nicolás Silva que valió la plata de la entrada y no te digo la definición, era para la zurda pero le tuvo fe a su derecha, la metió de emboquillar a un golazo no llegó el Indio Fernández, no pudo nada, el arquero del conjunto de Fénix Requena gana Cerro Largo en el Uvilla, lo festejan los aranchanes Cerro Largo 1, Fénix 0 lo más trascendente, no es porque sea el gol que ha pasado en el partido hasta ahora una posición ofensiva de un lateral, el pase largo, estaba todo mal parado el equipo de Fénix toma la pelota a Villar y en definitiva como les contó Fernando la cruzó con la derecha al otro palo realmente un golazo, no es de este trámite de partido, está ganando Cerro Largo Mario tal vez lo ve un poco más tranquilo ahora, Fénix tendrá que salir duro a buscar el resultado qué momento el equipo de Payas, está ganando Cerro Largo, ahora tal vez habrá más el equipo de Fénix y le permita a Cerro Largo encontrar espacios y el partido crezca en situaciones frente a los arcos Habitab, hacemos la vida más fácil La serie de This is Oriental Es la radio Es la radio del mundial